¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 50 de nuestro querido Unplugged 2020. Ya sabéis, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y hoy sí, lo prometemos, vamos a dedicarle algo de tiempo a Loftopic, a hablar del cyberpunk y todas estas cositas que dijimos que hoy, vamos, de hoy no pasa. Así que nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcast, como Google Podcast, como Spotify, no sé si la he dicho, como todas. Y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subiremos el episodio completo y también cada día, bueno, un pequeño cachito de ese episodio para todos aquellos que no tengáis tiempo de disfrutarlo al completo. Así que nada, hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia y Jaume Alaoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo bien? Deseoso y ansioso, impaciente de saber la efeméride de hoy. Uy, la efeméride, cuidado con esto, eh. Pero aparte de eso, todo bien, todo correcto. Poco se habla de la efeméride. Hombre, la efeméride para mí es el momento culmen del podcast. Totalmente. ¿Este es el último, penúltimo? Claro. ¿Del año? Semana 50 y 52, ¿no? Nos quedan dos. Y no habéis preparado el especial, Carlos y Jaume. Eh, ¿qué especial de...? Ah, bueno, no. Eh, yo, yo, yo para el 2021, Miguel, yo creo que... Sí, ¿no? No merece un especial este año. Especial año nuevo, ¿no? Se merece que se acabe pronto. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del auricular o de la pantalla, según donde nos veáis o escuchéis. La verdad, este proyecto está yendo fantástico. Estamos muy contentos con ello. Y como sabéis, siempre cada episodio, bueno, intentamos aportaros un poquito ahí de sabiduría, ¿no? De cultivar vuestras mentes con una efeméride relacionada, en este caso, con tecnología. Aunque la de hoy no especialmente, ya os lo digo, ¿eh? Fue un día, no como hoy, porque hoy es 16, pero sí como mañana, 17 de diciembre de 1900... Ya estamos que no coincide. Ya estamos que no coincide la efeméride, no es que el día de hoy era muy aburrido. ¿De qué sirve? Es que claro, es que la de hoy era muy... Es que lo que había hoy no... Es que no me gustaba. ¿Sabes cuál es la de hoy? Sí, se lo que era la de hoy. Era presentación de PlayStation Vita, que bueno... Bueno, pero por las risas está guay. Sí, pero es que hemos hablado mucho de PlayStation. Yo intento dar variedad a nuestros espectadores. Entonces, la de hoy, 17 de diciembre, la de mañana de 1989, es decir, os pongo en situación, un año después de que yo naciera, ¿vale? Importante este dato, se estrenó la serie animada Los Simpsons. ¡Uf! 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 ¡Buena efeméride, eh! Buena efeméride, eh, Los Simpsons, tío. ¿Cuántas temporadas llevan? Pues claro, 30 y... 20 y pico, 30, ¿no? 31. Ah, pero es que todavía siguen... De hecho, creo... Es que vi el otro día que en Disney Plus estrenaban como la temporada 31 o algo así de Los Simpsons. Ah, no sabía que seguían. Yo pensaba que estaban remitiendo cosas que tenían reflitos. Yo igual... No sabía que estaban... Madre mía, qué locura. No... Fíjate, en Internet hay una cosa que corre... Que es bastante útil, por si la gente quiere volver a rememorar los episodios de Los Simpsons. En Internet hay muchas cosas útiles, eh. ¡Ay, que por cierto! Mira, luego vamos a comentar algo en el Off Topic, os digo algo que salía en todas las noticias del mundo y creo que es un tema de debate bastante interesante. Vale. La cuestión, que hay unos diagramas en los cuales te dicen los mejores capítulos de cada temporada de Los Simpsons. Está como marcado del rollo, pues de la temporada 5, los mejores son el 8, el 13, no sé qué, ¿no? Por valoración de críticos y de audiencia. Que parece una tontería, pero una serie tan mítica como Los Simpsons, con cientos y cientos y cientos de capítulos, pues está bastante guay. Y lo otro que quiere decir, que creo que tiene sentido, y yo lo vi en las noticias, el portal web Pornhub ha tenido que eliminar 10 millones de vídeos, prácticamente dos terceras partes de todo el... Con Marc Simpson en cuero, ¿no? Sí. Dos terceras partes de su contenido por temas legales. Ah, ¿sí? Dos terceras partes, o sea, para flipar, o sea, salió hasta la antena 3. Se sabe, se sabe. Me ha hecho gracia el concepto de salió hasta la antena 3. Hasta la antena 3. Claro, es muy fuerte. Sale todo. Pero se sabe cuál es el concepto legal del litigio, o sea, que... Sí, sí, absolutamente. Dicen que ellos no podían demostrar en ningún momento, por una parte, si alguno de los vídeos eran abusos reales, si eran violaciones reales, si tenían los derechos por las dos partes de la gente que salía, ¿sabes? Claro, tú al final, por ja, para la gente que no lo sepa, es como un YouTube. O sea, tú puedes creerte una cuenta y puedes subir contenido, ¿no? Y puedes generar ingresos. Eso es como un YouTube. Es asombrosamente parecido. Pero, claro, no podían certificar que toda la gente que aparecía en los vídeos, por una parte fuera legal y por otra parte fuera consentido. Y tuvieron que eliminarlo. Que para hacer una tontería, pero en el sitio web de contenido adulto más grande del mundo, que se hayan pelado dos terceras partes de su contenido, hostia, es fuerte. Son muchas horas de... Muy bien elegido el verbo pelado. De entertainment, ¿eh? Sí, son muchas horas de entertainment. Nuestro amigo Jordi NP habrá perdido highlights. Pues el caso es que pensaba que lo ibas a relacionar con los Simpsons, porque hay como parodias de anime, ¿no? En Carlos, los Simpsons... En toda la otra cosa, Carlos. Pero fíjate, Ama, el que yo creo que seguro que lo tendrá controlado es Jordi NP. Seguramente, seguramente. Sí, tiene pinta. O sea, productoras y demás, lo que no puedes certificar es que fulanito subes un vídeo amateur tuyo y que la otra persona haya querido subir ahí. Ahí es donde está el verdadero problema. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, chavales. Si algún día grabáis algo amateur, siempre con el consentimiento de la otra persona y no lo compartáis con nadie. Oiga, firma, firma. ¿Pero esto para qué? Tú firma. ¿En qué serie fue, tío? En una de estas de... Se llamaba Upload, me parece, en Amazon Prime. Que era como del futuro. Es un serión que tú no entendiste, pero es un serión, ¿eh? Es un serión. Bueno, a mí era muy grande. Yo vi dos capítulos y lo quité. Es un serión. Era una mierda muy grande. Upload es la clásica serie que tú ves por encima y te parece una puta mierda, pero que cuando rascas el significado real de lo que hay detrás es un serión. Es una puta mierda con el significado. Bajo mi punto de vista es un serión. Entonces, ahí había... Cuando tenías una cita a alguna persona, pues tenías que dar un consentimiento explícito antes de hacer el acto sexual. Consiento, corre. Claro, consiento. Lo tenías que dejar grabado por... Vamos, que quedara constancia, ¿no? Así que, bueno, quizá nos estemos adentrando en este futuro. Además, en el episodio de hoy vamos a ver temas de estos un poquito... Te has dado cuenta que la puerta se ha abierto sola, ¿no? Que la había cerrado antes de empezar. No será un humano virtual. Que podría ser, que hoy vamos a hablar de esto. Bueno, cuidado, cuidado. En fin, nos estamos metiendo ya en merengenales y no sé cómo salir. Así que lo mejor que podemos hacer es empezar con la actualidad tecnológica. En este caso, vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver con Oppo y un concepto, ¿vale? Ya sabéis que Oppo, de hecho, lo hemos hablado en este podcast... ¿Has dicho Oppo o has dicho Opol? Opol. Opol y Oppo, tío. Opol y Opol. No, Oppo, en este caso. Ya sabéis que hemos hablado de un teléfono un poquito más real, que es el Oppo X, que va a ser el primer enrollable de la compañía. Pero esto que estáis viendo es un concepto, de hecho, está diseñado por un diseñador, ¿no? O un grupo de diseñadores, no sé exactamente, que se llaman Endo. Es como un grupo de diseño, donde salía, en la entrevista que le hicieron, salía el jefe de diseño, pero es un grupo. Y bueno, ya han desarrollado este concepto de teléfono plegable por varias partes, que según como lo tengamos plegado o desplegado, pues hace diferentes cosas, pero es una ida de olla en cuanto a concepto, ¿no? O valga la redundancia, en cuanto a las posibilidades que podría tener esta tecnología bien aplicada, ¿no? A mí me sorprende muchísimo, porque es algo que parece muy del futuro. Incluso alguno dirá, bueno, ¿para qué quiero esto? Que es como una espada láser, ¿no? Pero a nivel diseño, es maravilloso. Sí, hombre, precisamente tú lo has dicho, es una colaboración con gente que se dedica profesionalmente al diseño, que además se ve que son muy reputados. Yo, honestamente, no los conocía, no sé quién son, pero sí se ve que son una firma de diseño realmente reputada. Y ojo, a mí lo que me sorprende es lo mucho que estamos hablando de OPPO últimamente. Sí, verdad. Pero no porque nos apetezca o, bueno, ni nos apetece ni nos deja de apetecer, sino por lo mucho que están enseñando y lo mucho que están enseñando en cosas relacionadas con la innovación, con el diseño, con futuros productos, con I más D. Y esto me parece una muy buena noticia, porque cuando una marca se dedica tanto tiempo a eso, es porque viene con planes importantes, es porque tiene una situación económica, pues, es bollante, porque se encuentran con ánimo y con músculo para hacer cosas chulas. Y a mí, la verdad, que estos conceptos, luego hablaremos que este no es el único concepto, el del plegable, luego los auriculares que se conectan a un wearable, o sea, cosas bastante locas y, por fin, porque esto es aire fresco para el sector y lo necesitamos, creo. Sí, lo venimos repitiendo durante mucho tiempo, ¿no? Y años anteriores, que OPPO es uno de los fabricantes que ha liderado un poco la innovación en hacer cosas distintas. Sí que es verdad que hace unos años veíamos mucha innovación a nivel estético y a nivel de partes que se movían, ¿no? Como la cámara que se movía, fue uno de los primeros a introducir un panel trasero táctil, ¿no? Y ahora hemos pasado unos años en los cuales más cosas de hardware, ¿no? Con las tecnologías de carga rápida, uno de los primeros fabricantes en incorporar mucha resolución, ¿no? Se había metido como dentro del dispositivo. Y para la gente que nos esté escuchando y no tenga la suerte de poder ver el vídeo en el canal de YouTube, al final es un concepto modular, pero por partes, ¿no? Tenemos como un teléfono que se plega, un teléfono que está como partido, entre comillas, y que nosotros podemos seleccionar cuántas partes queremos ir desplegando, ¿no? Como si fuera un pequeño tríptico, por hacernos una idea, en una hoja de papel, y fuéramos desplegando cuánto, cuán grande queremos que sea el dispositivo. Sí que es verdad que viéndolo no me parece algo como muy palpable o pausible, pero sí que a nivel estético me parece una auténtica, una charadura muy bonita, además. Sí, además como que está muy bien pensado, ¿no? Según los diferentes pliegues, cómo interactúa la interfaz, ¿no? Es decir, tenemos un juego, pues a los dos laterales aparecen los botones, los controles de ese juego, ¿no? Si tenemos un vídeo, pues aparecerán los controles del vídeo. Si lo abrimos solo un poquito, pues aparecerá este modo despertador, ¿no? Que podemos tener en la mesilla de noche. Está como todo muy bien integrado, muy bien pensado a nivel de interfaz también, ¿no? Que no solo es un diseño, un concepto como algo físico, como algo de hardware, sino que también está pensado a la otra parte, y me parece muy interesante. Hablabas, Jaume, de este mismo diseñador, ¿no? Que no solo ha enseñado este concepto. Sinceramente, no tengo preparado el resto de imágenes, pero si quieres las podemos intentar buscar, porque aparte de esto, habían presentado unos auriculares, claro, una especie de modulares, ¿no? O sea, se convertían en diferentes dispositivos. Sí, si quieres, ve buscándolo, porque creo que es interesante verlo, porque es difícil entenderlo sin verlo, ¿no? Y de aquí os invito a los que estéis escuchando el podcast, os invito también que le echéis un vistazo. Lo primero que me gustaría decir… Qué rápido lo encuentro todo, ¿eh? Es una locura, tío. Se lo puedes pinchar. Espérate, lo voy a poner en calidad full aquí, a full 4K. Lo primero que me gustaría comentar también, antes de empezar con este concepto, es entender que estos son conceptos, no significa que sean productos finales. Para hacer un pequeño paralelismo, esto es un poco como una pasarela de moda o como un coche de Fórmula 1. Luego no vas a poder comprar ese vestido o ese coche directamente como tal, pero sí sirve de inspiración para coger elementos que luego se puedan desarrollar en un producto final. Con lo cual, yo no esperaría ver este producto en el mercado tal cual, pero esta tecnología puede tener sentido para aplicar en un futuro producto y que sí integre, al menos una tecnología parecida a esa. Y como estáis viendo ahora aquí, también es un concepto muy llamativo, ¿no? De unos auriculares que, como veis, además se pueden conectar. No queda muy claro exactamente hasta qué punto, pero que puedan tener una cierta unión con un wearable, ¿no? Que al final ya lo hemos visto, ¿eh? Es el siguiente paso de lo que ya venimos viendo. Venimos viendo auriculares true wireless que se cargan con la carga inalámbrica reversible del smartphone. Ya es un poco eso, pero esto es llevarlo, digamos, a otro nivel, ¿no? Y hacer que todos estos dispositivos, gadgets, que están conectados con nuestro smartphone y que llevamos en el día a día encima, como yo o como todo el mundo, porque seguro que tenéis muchos de ellos, pues pueden estar mejor integrados a nivel de diseño y probablemente también a nivel de experiencia de usuario, que al final es lo más importante. A mí me ha gustado de ahí, de ese vídeo en particular, además del concepto del wearable como tal, a mí algo que me ha parecido súper interesante, sí que es algo que se podría llevar a la práctica muy pronto, es que sale, hay un momento en el cual es como un tente, ¿no? Que van, o sea, todas las piezas entre sí están como relacionadas, ¿no? Y las puedes utilizar según tu conveniencia. Y hay uno de ellos que me parece muy interesante y ojalá esto lo copien de verdad o sea una realidad en breve, es que es un altavoz inalámbrico y en la parte de arriba tiene el espacio, es que es muy obvio, o sea, tienes el altavoz y tienes el espacio suficiente para poder poner y utilizarlo como una carga inalámbrica, ¿no? Poder poner una base con tus auriculares, con tu teléfono y que se conecte automáticamente con el altavoz y lo alimente y además lo nutra del contenido multimedia para reproducir música, ¿no? Bueno, o sea, que son cosas que parece que están muy lejanas, pero realmente efectos prácticos son cosas que se podrían desarrollar casi ya, ¿no? En algunos casos. Así que ojalá OPPO en el año 2021 materialice todo esto y lo baje un poquito a la Tierra y podamos disfrutar de ello que falta nos hace. Sí, otra cosa es que no te encaje, ¿no? Este tipo de producto por lo que sea, porque realmente a mí esta forma de True Wireless, bueno, igual no es la más bonita del mundo, este Smartwatch, ¿no? Donde encajamos los True Wireless, tampoco es que sea lo más llamativo del planeta, ¿no? Pero cuando lo ves todo en conjunto, ¿no? Es cuando todo cobra sentido, ¿no? Y oye, tener los True Wireless, el Smartwatch, el collar con el anillo, este medidor, ¿no? También se convierten como un anillo, el altavoz, es decir, cuando lo integras todo dentro de un conjunto más amplio, pues ahí es cuando cobra sentido, ¿no? Y entonces dices, ostras, es que por el precio, entre comillas, de un aparato, tengo cinco, ¿no? Y además, la comodidad, como decía Carlos, de oye, llego a casa, tengo la base con el altavoz, simplemente para cargar mis True Wireless, en vez de cargarlos con el cable de toda la vida en la mesilla de noche, pues lo pongo a cargar en el altavoz y de paso, voy escuchando la radio o voy escuchando una canción que me gusta, ¿no? La verdad que es un concepto muy bien hecho, sobre todo muy bien diseñado, parece que es teniendo, igual le tenemos que fichar, Para topes de gama, yo creo que es una bestia, una bestia. Yo creo que aquí lo importante del concepto, como tú decías, no es que nos centremos en el producto concreto, específico, esto tiene exactamente así, este ribete me gusta, ¿no? Lo importante es el concepto, pero conceptualmente llevar los gadgets y los wearables a otro nivel interconectados entre ellos y de la forma que lo han ejecutado y yo creo que esto es a grandes rasgos con lo que nos tenemos que quedar de este proyecto y de este prototipo porque, como os digo, probablemente estos productos como tal no verán la luz, al menos así. Otra cosa es que veamos esta tecnología aplicada a un producto que pueda tener otras características. Totalmente, bueno, pues ahí tenéis esta idea de Nendo con colaboración con Oppo, veremos a ver como decimos si esto se puede transformar en algún producto real el año que viene o en futuros años, pero desde luego muy interesante, muy buen trabajo por parte de Oppo por enseñarnos cosas diferentes y que están pensadas para facilitar la vida del ser humano que es algo en lo que tiene que basarse cualquier tipo de tecnología. Pero en fin, vamos a la siguiente noticia si os parece, vamos a empezar a hablar del iPhone 13. O sea, esto es así, ha llegado el momento ya. ¿Qué fecha es? Me siento cómodo. O sea, estamos a 16 de diciembre, Carlos se siente cómodo, pero vamos a hablar del iPhone 13, señoras y señores, sí, porque tenemos ya una noticia, una noticia, esto evidentemente va a ser un cuentagotas, ¿no?, de aquí a su lanzamiento futuro en septiembre, octubre de 2021, pero el caso es que la noticia dice así, el iPhone 13 podría contar con un panel LTPO variable de 120 Hz con la función Always On. Entonces aquí hay que separarlo en dos partes, ¿no? Uno es el panel LTPO variable de 120 Hz y otra cosa es la función Always On Display, ¿no? Entonces, en cuanto al panel, este tipo de paneles, los LTPO, me parece que viene por aquí la noticia, antes lo he leído, dice, sí, en comparación con el silicio policristalino de baja temperatura, que es el que tenemos actualmente, que es el LTPS, que se usa comúnmente en los smartphones, el LTPO puede reducir el consumo de energía de las pantallas OLED hasta en un 20%, es decir, es un tipo de tecnología que está pensada exclusivamente para las pantallas OLED, ¿vale? No funcionaría, en este caso, en otro tipo de pantallas y la cosa que sea una tasa de refresco variable es que digamos que esta tecnología es capaz de ir adaptando la interfaz en tiempo real y, o sea, no es que tú selecciones ahora quiero 60 Hz o ahora quiero 90, no, es que es la propia interfaz la que va a adaptar, que igual también lo puedes hacer, pero con esto reduciríamos el consumo y podríamos ver, yo creo además que uno de los motivos por los que no hemos visto 120 Hz en los iPhone 12 y 12 Pro va a ser por el consumo energético quizá, ¿verdad? Seguro, 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 seguro. Puede ser, pero... Teniendo la autonomía que tiene el 12 Pro, claro, seguro, o sea, porque ya hemos dado casi un pasito atrás y creo que no lo hicieron por esto. Yo también lo digo, yo el año que viene solo le pido y antes cuando decían lo del iPhone iba a hacer la coña, yo ya sabía que hace algunas generaciones que llevo el iPhone, este año es el que tengo la percepción de que no ha cambiado nada. O sea, tengo la sensación de que tengo el mismo teléfono que tenía el año pasado, y no me había pasado hasta la fecha, ¿sabes? Con otras generaciones o con otros, ¿sabes? O sea, tengo la sensación de que no ha cambiado absolutamente nada salvo lo obvio que todos conocemos. Así que por mí... Me parece muy curioso esto, Carlos, porque es algo... Mira, yo de hecho llevo el iPhone 12 ahora mismo, voy a hacer un vídeo de estos de la serie de Me Cambio y de hecho no quiero hacer muchos spoilers, pero básicamente la reflexión que iba a hacer es oye, esto es un iPhone, sí, que es una experiencia increíble, que es lo mejor que hay en el mercado a nivel de experiencia de usuario o por lo menos de lo mejor, ¿no? Todo es increíble, pero es tremendamente aburrido, ¿no? Es decir, no veo grandes diferencias con el iPhone 11 que estaba utilizando hasta ahora, ¿no? Es decir, esto es curioso y esto yo pensaba que era algo que me pasaba a mí como culo inquieto de Android, ¿no? Pero no sé si llega a pasar a un usuario como en este caso Carlos, que lleva dos, tres generaciones con los iPhone, ¿no? Me parece curioso. A Carlos no parece que le aburra mucho. No, pero a lo mejor le aburre pero sigue siendo cómodo. Me aburre pero yo ya estoy en mi época de mi vida que yo ahora quiero comodidad en estas cosas y el iPhone me lo da. Lo que quería decir es que yo espero mucho del 13 porque lo único que le pido a esto a nivel usuario personal es los 120 Hz, una carga rápida digna y eso de tipo C. Con eso, Tim Cook te compra los AirPod Max si quieres. Lo que haga falta. Estaba esto hoy, ¿eh? Sí, porque no los has comprado, si hay que analizarlos, Carlos. Porque ponía que faltaban ¿cuántas semanas ponía? Era ridículo. Tres meses sin dártelo o hago así. No, no, no. Tres meses sin dártelo. Unos cacos. Entonces me he frenado. Es que son muy top, tío. Es que son demasiado buenos para la gente normal. Entonces, claro. Pues eso. Los normales pues tenemos que esperar. O sea, ya está. Tú te quedas ahí tres mesecitos, te esperas, tío, ya está. No pasa nada. Bueno, en fin. La noticia del iPhone 13. Aparte de la pantalla esta nueva con el LTPO, este que va a consumir menos en pantallas OLED y demás, hablan del Always on Display. Evidentemente, una de las cosas más útiles, de verdad. Es que lo digo sinceramente. Yo no puedo vivir sin Always on Display. Me parece una función súper clave porque es que tienes el teléfono encima de la mesa y solo ver la hora. O si te llega una notificación con prácticamente cero consumo energético, me parece algo fundamental. Entonces, gracias a esta tecnología pues podría ser que lo viéramos en los iPhone 13 en este caso. Me parece que está muy bien pensado. Sí, pero también te digo que parece una broma de mal gusto. O sea, a mí que me cuente que en septiembre de 2021, ojo, es que no sé si sois conscientes que hoy estamos a diciembre de 2020 pero es que esto se presentará en septiembre de 2021. Alguna de las grandes novedades del iPhone según una tasa refresco variable de 120 Hz. Y el Always on Display. El Always on Display. El Always on Display que tenían los Motorola hace mil años que tenía Samsung. el nombre de Apple tendría que ser como... El iClock. Lo ves siempre. Él lo ves siempre. Siempre visible. El siempre visible. La nueva tecnología súper revolucionaria, las pantallas retina, display... Sí, all the time. Sí, all the time. Sí, all the time. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Sí, Max. Pero es un poco broma, ¿no? Ahora fuera coña, sobre todo lo del Always on Display que a mí también me parece algo útil y práctico. Es que llevamos mucho tiempo viéndolo Always on Display, ¿eh? Pero mucho tiempo viéndolo. O sea... No sé. Estoy de acuerdo. A ver... O sea, que... Es que fijaos... Es que... Claro. No somos conscientes de lo que va a pasar de aquí a septiembre de 2021, ¿eh? O sea, vamos a ver muchos móviles. Vamos a ver muchas innovaciones. Vamos a ver muchas cargas rápidas. Vamos a ver muchas pantallas nuevas. Vamos a ver mejoras en el software. Vamos a ver igual teléfonos que se desbloquean con la voz. Y va a presentar el Always on Display. O sea, ¿creéis que... Ya fuera bromas. Pregunta sería 100%, ¿eh? ¿Mantendrán el notch en el iPhone 13? A mí no me importa. No te voy a olvidar. Yo te lo digo. Yo como usuario del... Es que el Face ID es el mejor en esto. O sea, a mí no me importa. Yo el Face ID ya me he olvidado. O sea, creo que hay otras cosas mucho por delante que tienen que hacer que en los Face ID. O sea, porque realmente el Face ID te está aportando valor. O sea, y para mí sería un error quitarlo si no mantienen la misma nivel de seguridad y la misma velocidad y la misma... ¿sabes lo que te quiero decir? No, no. O sea, creo que hay otros muchos componentes donde creo que tienen que meterle mano antes de prescindir en algo que ya les funciona muy bien. O sea, creo que hay otros checks en la lista prioritarios a eso. Bueno, pero son checks menores y son checks de ponerse al día. No son checks de innovar. ¿Sabes lo que os digo? O sea, el que tenga o ese... El que va a remolque de todo. Claro, la sensación es esa, ¿no? De 120 hercios, de no sé qué, del USB-C, de... O sea, son cosas de simplemente ponerse al día con respecto a la competencia. Yo hablo de innovar. Es decir, oye, que sea Apple el primero que diga, sí, sí, tienes tu mismo Face ID pero no se ve debajo de la pantalla. Es decir, hemos sido capaces de hacer algo que no había conseguido nadie, ¿no? Esto es a lo que yo me refiero, ¿no? O sea, no el notch como diseño y ya está, queda feo, queda bonito, me da igual. Es verdad que luego en el día a día pues no es algo que se perciba, ¿no? No estás pendiente del notch ni muchísimo menos y como dice Carlos aporta un valor, ¿no? Pero ¿por qué no a Apple? Yo creo que ya le deberemos exigir un poquito ese tipo de cosas, ¿no? Que vuelvan a liderar cierta parte de la industria como en su día fue el Face ID que fue revolucionario, o sea, en ese sentido, ¿no? En el sentido de... A mí me recuerda, esta conversación me recuerda a una conversación muy graciosa que tuve hace años con un compañero, con un compañero de Eurogamer, Xavi Robles, que estábamos hablando, recuerdo que acaba de salir la nueva generación de juegos de fútbol, ¿no? El FIFA y el Pro. Hace años ya, ¿eh? No hablo de generación actual, igual hablamos de hace cuatro años, no recuerdo. Y me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué tal están? ¿Cuál no sé qué? Y me dijo algo así como en el Pro no hay lluvia. Y yo dije... Me sorprendió la respuesta y digo, ¿qué quieres decir? Y me vino a decir algo así como que mientras en el FIFA este año están pues mejorando las físicas, desarrollando nuevos estadios, tal, no sé qué. En el Pro están picando la lluvia, ¿sabes lo que te voy a decir? Con Apple tengo un poco esa sensación. O sea, es que están con el Always on Display. Claro, es lo que te voy a decir. Que luego tiene cosas maravillosas de software, ¿eh? Y por eso tenemos un iPhone por eso tengo un iPhone encima de la mesa. Pero que están con la lluvia. Están ahí, claro. No sé. A mí, desgraciadamente, no me imagino a esa Apple innovadora a nivel de smartphone como tal de hace unos años. O sea, no me viene a la cabeza esa idea. O sea, me costaría verlo. O sea, ojalá así sea, ¿sabes? Pero me sorprendería mucho. Y obviamente de forma grata, ¿no? Pero no lo veo a Apple en los siguientes uno o dos años sacando algo que nos deje con la boca abierta o algo que creo que lo están haciendo con otras cosas, con algunos servicios, con algunos wearables. La demostración de los Airpods y el Apple Watch en los últimos años ha sido un puñetazo, ¿no? Se han demostrado y se han creado un sector y prácticamente el mundo de los wearables lo han inventado ellos y son los que realmente están sacando pasta con esto. Pero con los smartphones sinceramente no veo a corto plazo ojalá me equivoque un puñetazo por parte de Apple y es una pena y es que el iPhone 12 ha sido la demostración hilando lo que hemos dicho al principio, ¿no? Un teléfono fantástico pero tremendamente aburrido y le hace falta un aire fresco pero no... Yo no lo veo. Y ojo, me gustaría añadir una cosa. O sea, yo estoy siendo crítico con eso pero eso no quiere decir que no crea que sea la estrategia adecuada. De hecho, creo que la estrategia de Apple es la adecuada. Es decir, si yo fuera Apple me centraría en desarrollar el ecosistema por encima de todo antes que el hardware de los dispositivos. O sea, creo que es mucho más inteligente invertir tiempo y dinero en Apple TV Plus en el Fitness Plus este en un Drive de la leche en el iCloud en el compartir ¿cómo se llama cuando compartes con el iPhone? El AirDrop. El AirDrop. O sea, yo no digo que esta no sea la estrategia adecuada. De hecho, creo que lo es y que por eso utilizamos tantos el iPhone como dispositivo yo afortunadamente cambio mucho Carlos igual un poco menos pero creo que es la estrategia adecuada pero eso no quita que yo como probador y como analista no me pueda sentir defraudado con el hardware porque estoy defraudado muchas veces con el hardware no con todo el hardware. ¿Y los jodidos que podrían hacer las dos cosas? O sea, aquí si hay una marca que tiene el poder para poder hacer las dos cosas es Apple. O sea, si tienen dinero casi infinito quiero decir o sea, podrían hacer las dos cosas perfectamente y podrían ser también el líder en innovación lo que pasa es que me imagino que en su lista de prioridades tiene el ejemplo de los 120 Hz ¿cuánto tiempo lleva allá en el iPad? O sea, esto a dos mil detrás de esto joder hay una explicación para ello seguro o sea, sea autonomía o sea una decisión de mercado que al final aquí somos cuatro frikis los que nos gusta mucho la tecnología y yo le digo a mi hermano a mi hermana que son 120 Hz y no tienen idea ¿no? No, ya, está claro Lo que quiero decir o sea, y que quiero pensar que eso detrás de todo eso hay gente muy inteligente y hay unos estudios y unas capacidades de poder averiguar qué es lo que realmente quiere el usuario que igual no es lo que nosotros imaginamos porque estamos en un foco muy metido y en un nicho muy concreto ¿no? Pero aún así sería precioso que la empresa con más dinero del mundo en el sector o en general joder que liderara las dos partes servicios y hardware sería muy bonito ojalá Totalmente de acuerdo con los dos de hecho Apple lo que ha hecho en los últimos años ha sido mejorar lo que ya había o sea, es decir con los auriculares los auriculares ya existían los auriculares Bluetooth los auriculares pero claro hacer ese formato concreto que parece que es un nuevo segmento dentro de la industria del audio ¿no? portátil pues es la... Pero es que lo era claro Eso es O sea, yo creo que no existían los auriculares portátiles Exacto Es que es la capacidad de crear categorías ¿no? que tiene Apple en este caso aunque sí que es verdad que por ejemplo con el Apple Watch no es así sí que lo han hecho masivo y sí que lo han hecho mejor que los demás pero ya había ese concepto exacto ¿no? de producto ¿no? en otros fabricantes ¿no? entonces bueno estaba mucho peor evidentemente que como lo hizo Apple pero bueno veremos a ver ¿no? cómo sale estos iPhone 13 Yo solo por cerrar Miguel una última reflexión que quiero hacer al hilo de lo que estaba comentando Carlos de la opinión popular que creo que tiene bastante sentido lo que dice pero también creo que es muy importante o sea ojo porque creo que hay frikis como nosotros entre comillas que somos unos líderes de opinión que podemos impactar a mucha gente y no nos voy a poner a topes de gama como ejemplo porque me parece casi que está fuera de lugar pero tú coge a Marcus Brownlee a Unbox Therapy tiene audiencias 100 millonarias mensualmente 100 millonarias tienen cientos de millones de espectadores mensualmente en sus canales ojo ojo porque esos líderes de opinión pueden llegar a ser muy relevantes y de hecho las compañías lo saben y por eso Sundar Pichai le da una entrevista a MKBHD y por eso Tim Cook se reúne con ahora no sé si Tim Cook se ha reunido con alguien pero por eso gente que tiene una agenda extrema como directores generales de grandes compañías las compañías más importantes del mundo que se reúnen con presidentes del gobierno les dedican tiempo a esta gente por eso Elon Musk invita a Marcus Brownlee a sus de esto o sea que ojo porque es verdad que somos unos frikis pero si lo extrapolamos también esos frikis a veces tienen unas audiencias que son muy locas y que si Marcus dice que esa pantalla es insuficiente habrá mucha gente que recibirá sí, sí, claro hay que llamar hay que llamar a Tim hay que llamar a Tim hay que mandarle un burofax desde Topes de Gama o algo porque esto no puede ser en fin ahí está la noticia del iPhone 13 vamos a pasar a la siguiente noticia que en este caso tiene que ver con un fabricante muy, muy, muy asiduo a estos podcast de Topes de Gama ya sabéis que le tenemos especial cariño en esta ¡VIVO, VIVO! ¡VIVO, VIVO! en este plató efectivamente vamos a hablar del futuro VIVO X60 que se ha revelado en un póster de estos de lanzamiento que se hacen en China será un póster digital no lo sé exactamente pero el caso es que parece ser que van a tener una asociación una colaboración con ZEIS ya sabéis que son bueno, las ópticas los cristales que se llevan utilizando un montón de años en fotografía profesional que en su día Nokia también tuvo esta alianza precisamente y era una de las cosas que más diferenciaba a los teléfonos de Nokia con Carl Zeiss con estos cristales respecto a la competencia bueno, pues parece que VIVO quiere adueñarse de esa estrategia quiere dar ese pasito adelante en cuanto a fotografía en smartphones y es posible que lo veamos en este VIVO X60 la verdad me parece buena idea aunque hace tiempo que empezó a ser vamos que dejó de ser algo súper real y palpable a ser algo más marketiniano es difícil la verdad que es difícil es difícil de ver el impacto real que puede tener obviamente ZEIS como marca tiene impacto es decir está bien es decir si llegas a una colaboración así pues yo creo que es algo algo positivo porque sumas una marca reputada en el sector de la fotografía a tus dispositivos ¿hasta qué punto esa marca digamos aporta su know-how su conocimiento su experiencia sus datos su información para poder desarrollar mejor tu cámara pues es algo que nunca nunca llegamos a ver ¿no? lo vimos Huawei Huawei tiene colaboración con Leica y vimos un gran resultado fotográfico ¿cuánta culpa? ¿cuánto de ese éxito estaba asociado a Leica? pues no lo sabemos la verdad yo no tengo ni idea no sé si Huawei hubiera hecho sin Leica no sé si hubiera tenido exactamente el mismo resultado o no también vimos ZEIS como había trabajado históricamente con Sony con unos resultados bastante positivos al inicio y bastante mediocres al final no lo sé a mí esto me genera curiosidad la verdad más que otra cosa y veremos hasta qué punto es positivo o no para los teléfonos vivo sí sí es muy difícil de decir yo si tuviera que mojarme yo apuesto que casi siempre este tipo de colaboración es en marketing sin basado en nada es una percepción que tengo que puedo estar equivocado pero no sé me da la sensación que al final son dos marcas que es un win-win para ambos me imagino que hacéis también le toca meterse un poquito en el sector de la movilidad en el sector de los teléfonos móviles que a día de hoy en fotografía es el principal bueno es que se siguen metiendo cámaras no obviamente pero la que todos llevamos encima siempre es un smartphone y en este caso asociarse con un fabricante en este caso en pleno crecimiento y en pleno auge con vivo creo que tiene sentido que con vivo estoy teniendo un poco la percepción con este tipo de modelos como hablábamos el otro día con la versión erreno de Oppo tengo la sensación de que cada semana sale un X de vivo yo no sé cómo lo hacen y de este teléfono particular fíjate cuando habíamos seleccionado la noticia yo pensaba que la habíamos seleccionado porque va a ser uno de los primeros teléfonos también de incorporar el procesador 1080 de Exynos uno de los pocos fabricantes que viene con este tipo de Socks del fabricante Samsung que no es muy habitual sobre todo cuando vivo históricamente siempre ha utilizado procesadores de Qualcomm en muchos casos en China algo de MediaTek pero bueno sería curioso sobre todo con este procesador que según los primeros Benchmark dicen que puede ser incluso más rápido que el 865 Plus así que nada va a ser un teléfono con bastante particularidad y va a ser un poco un Mr. Potato de diferentes fabricantes por supuesto teléfono 5G y demás tecnologías pero además según los informes dicen que esta serie X60 ejecutará por primera vez la capa de personalización de Android de vivo que anunciaron hace un par de semanas que se llama Origin OS que reemplazaría al Fantax OS que es el actual que tenemos era una capa Origin OS totalmente rediseñada por completo estaba basada como en no sé si os acordáis en los styles de Windows Phone esta es la que tienen en China es que esto es curioso porque vivo es una compañía que tiene una personalización en China y otra para Occidente que creo que han sido muy listos haciéndolo porque la verdad que la de aquí está muy bien al menos para nuestros gustos probablemente la de China nos horrorizaría entonces esto me genera dudas no sé si es que es por lo que yo ya he visto porque yo al principio pensaba que Origin OS iba a sustituir a todas iba a ser la capa única pero por lo que ya he visto y un poco según como se está moviendo vivo parece que Origin OS de momento se va a quedar solo para Asia pero en Asia también usaban Fantax OS aunque era una versión distinta es decir este vivo X60 sería el primero en estrenar Origin OS en versión asiática evidentemente en vez del Fantax OS asiático que ya venían utilizando los vivos en Europa yo pequeño lío también te lo digo un poco lioso yo también lo creo todo lo que no se llame viva viva OS claro tenemos que conseguir que en España sea viva viva OS o viva OS viva OS que cuando encendes el teléfono escucho viva 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 Honduras guapísimo yo pagaría bastante dinero dejaría el iPhone yo dejo todos los teléfonos totalmente bueno el caso echadle un vistazo si no habéis visto Origin OS en Topes de Hama Plus tengo un vídeo porque es realmente interesante el concepto es como una cuadrícula que puedes añadir diferentes widgets pero no son widgets al uso en fin es para verlo porque tiene muy buena pinta y a mí personalmente me gustaría que llegara también a otras tierras porque creo que es ese paso bueno entre algo asiático y algo que puede ser realmente a nivel mundial aceptado entonces yo creo que este Origin OS lo es veremos si acaba llegando o no en fin esta es la información que tenemos del vivo X60 veremos a ver si tiene buena pinta con esta asociación con Face en este caso para la cámara y cuando lo vemos si es que se presenta en China y luego al final no acaba llegando a nuestro mercado esto ya sabéis que depende mucho del fabricante en cuestión y a lo mejor para Europa otros mercados deciden presentar el X61 y ya está que llegará dentro de 6 meses no lo sabemos en cualquier caso os informaremos en cuanto sepamos vale nos vamos directamente a la que es probablemente la noticia o el tema más loco que vamos a ver en este podcast esto tiene muy buena pinta yo además tengo que decir seguro no estoy seguro no estás seguro yo tampoco esto es muy loco esto es muy loco o sea si no lo habéis visto nunca como era mi caso hasta hace unas horas que estaba preparando este podcast me he cruzado con una noticia que decía que los humanos virtuales de Samsung no iban a llegar en el S21 pero que iban a llegar en el 2021 o sea claro tú lees eso y dices que pasa aquí que ha pasado que me he perdido o sea me he despertado 10 años más tarde yo ahora mismo me estoy imaginando a Bixby en persona claro y me da un miedo que flipas claro o sea bueno esto básicamente os voy a poner un poco en contexto vale es una tecnología presentada por Star Labs que es un departamento y más dentro de Samsung o un laboratorio en el que desarrollan historias se llama Neon o Neon vale y es básicamente humanos virtuales creados por ordenador es decir no están fabricados físicamente con partes que sean tangibles tangibles es decir es todo virtual es todo a través de una pantalla han diseñado un carácter un personaje que son humanos virtuales con reacciones como un avatar como un jabotel como un jabotel totalmente son humanos virtuales con reacciones de humanos con capacidad de mostrar sentimientos con capacidad de tener una conversación en tiempo real con una persona pero todo esto evidentemente a través de una pantalla dice Samsung que no es una inteligencia artificial que es más bien pues como una persona con la que hablas es decir no tiene todas las respuestas no le vas a preguntar oye cuando juega Atlético de Madrid pues como ninguna persona nadie tiene todas las respuestas Miguel y recordemos una cosa que es importante porque muchas veces se habla de inteligencia artificial y no se tiene en cuenta una cosa una inteligencia artificial es aquella que aprende por sí misma es decir una inteligencia artificial no es alguien que te responde una pregunta o que responde muchas preguntas una inteligencia artificial es un ente que puede desarrollar conocimiento per se una inteligencia artificial es cuando ponen a dos máquinas hablando en inglés y al final acaban hablando en otro idioma que han perfeccionado entre ellas eso es inteligencia artificial inteligencia artificial no es decirle que tiempo va a hacer mañana y que te cante el weather.com ¿sabes? inteligencia artificial es que sepa que tú vas a querer saber el tiempo porque conoce tus rutinas y ha entendido y ha procesado una cierta información y lo ha hecho digamos de forma autónoma la verdad que vamos porque entendáis un poquito el concepto los ejemplos que nos ponen son muy básicos a lo mejor en una pantalla colocada en un aeropuerto tú llegas allí está este humano virtual y le preguntas oye ¿dónde está mi puerta de embarque? o lo que sea y te va a poder ayudar con digamos un trato humano que es la gracia de esto que sean humanos que no están basados en personas reales sino que están generados por ordenador es decir las facciones los ojos todo está generado de manera artificial que es de ahí la gracia también nos ponen el ejemplo de un profesor de yoga vas a la clase de yoga y no hay un profesor como tal sino que es una pantalla con este señor que realmente no es una persona real sino que es una persona generada y es capaz de hablar contigo en directo es decir no es un vídeo grabado es decir es capaz de tú le preguntas algo y te dice oye pues no lo estás haciendo mal lo estás haciendo bien o sea es muy loco este concepto que te voy a decir una cosa que igual me estoy equivocando pero yo creo que no o sea las imágenes que estaréis viendo ahora y que aparecen en la página web esos son vídeos de personas grabadas quiere decir o sea claro o sea ya bueno sí ya pero que estamos aquí hablando que puede dar lugar a confusión que esta web al final son cuatro vídeos con cuatro textos y esto es como si tú y yo nos ponemos mira que topes de gama desarrollado en inteligencia artificial que te va a hacer esto ¿cuándo va a salir? pues ya veremos estamos trabajando en ella a ver ¿sabes lo que quiero decir? o sea esto es como cojo una escopeta y decir mira en el año 2070 me lo imagino así que lo digo porque la gente lo puede estar viendo y decir madre mía esto de Samsung que locura es esto que no son personas claro agárrate que son personas estos diseños es gente real estos están basados en personas reales los que vemos en la página ¿vale? o sea que habrán grabado las reacciones o lo que sea pero bueno la capacidad de que luego eso funcione de manera natural quiero decir que tú le preguntes por algo y sea capaz de entenderlo interpretarlo y en tiempo real mostrarte la emoción o la reacción que esperas de una persona en este caso es la tecnología realmente está claro que luego el modelado final pues sí para este proyecto pues se han basado en personas reales pero el día de mañana serán humanos esto se hubiera sido así la típica imagen de lo que te imaginas lo que realmente te imaginas esto ahí perfecto y luego ves el otro y sale el robot ese con inteligencia artificial que era como medio cuerpo como Cyberpunk ¿no? como Cyberpunk totalmente el trailer del E3 y luego corriendo en Playstation 4 en Playstation 4 pues exactamente igual con la musiquita esa de Titanic con la flauta con la fórmica la flauta hostia tú también decir eso que lo que decían que en este caso que la gente no se confunda no ser un asistente o sea no va a haber un A-Neon ¿no? o sea únicamente no hay nada que los despierte sino que únicamente utilizar el lenguaje natural y demás y yo creo aquí el debate interesante es ya no entraremos en el uso de las máquinas para esto sustituir trabajos de personas porque lógicamente es una realidad ¿no? ya hace unos años se vivió la revolución industrial que eliminó muchos puestos de trabajo porque las máquinas podían hacerlo y exactamente igual va a pasar con este tipo de cosas ¿no? hay muchos trabajos mecánicos y físicos que no tienen sentido o una persona que te responda a esto si puede haber un ente que te lo haga ¿no? más rápido seguramente más eficiente y tal ¿no? pero aquí el debate es queremos que personas que no son personas actúen como personas ¿sabes lo que quiero decir? o sea no prefiero mejor que me hagan un dibujo yo que sé tío o sea que me salga un monigote o un cartoon o un no sé quiero algo que no es una persona haciéndose creer yo no quiero personas tú lo piensas y dices vale puede tener muchísimas utilidades quiero decir en vez de mandar a un corresponsal a una zona de guerra pues programas un Neon de estos para que parezca que está allí y vas a contar la misma información madre mía como caen las bombas tú hay un quilombo aquí montado que flipas yo no quiero que no sea una persona que me hable como una persona ¿sabes lo que te quiero decir? o sea yo mentiras no yo estoy dentrísimo yo quiero yo quiero hablar con esta mujer ahora mismo pero es que ha llegado a un punto que entonces ya esto igual lo vemos nosotros que igual ya no sabrás que es que yo esto lo quiero vivir o sea tengo claro que lo quiero vivir ese momento de duda tiene que estar bien a mí me apetece tú que eres tú eres claro pero te puedo tocar o no esto es por hispano claro claro bueno en fin esto evidentemente de los Neon lo he traído precisamente para abrir este debate ¿no? y no es una noticia nueva como digo vaya meloncito se ha abierto sí he abierto un melón importante he abierto un melón importante esta tecnología se presentó en CES 2020 y evidentemente dicen que va a llegar en 2021 el primer producto final lo ponen entre comillas muy orientado a empresas todavía es decir a grandes multinacionales por lo que hemos dicho una aerolínea o este tipo de cosas para ver qué usos le pueden dar evidentemente pero lo que está claro es que este debate está encima de la mesa y cada vez más va a empezar a entrar en las conversaciones así que nos gustaría muchísimo que ahora mismo debajo de los comentarios de este vídeo bueno nos pusieras un poco tu opinión sobre este tema de los humanos virtuales opinas como Carlos que prefieres que nunca lleguemos a este punto roboces 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 esto no es un robot porque no es físico exacto lo puedes tocar pero y de hecho yo tampoco lo llamaría humano virtual ¿cómo lo llamarías tú? pero un humano no es o sea está claro que es virtual pero esto esto sabéis lo que es al decirlo del aeropuerto sabéis que están súper mal hechos los hologramas estos que hay ahora muchos aeropuertos que te dicen a la derecha la puerta de embarque acuda pues será es eso pero que te contestará o sea cuando digas oye ¿dónde está el Starbound más cercano? te dirá el Starbound se encuentra en la segunda planta claro pero le podrás decir que te reviento y te dirá ¿cómo? ¿cómo? te dirá yo estoy preparado pues como Siri pues no estoy preparado para contestarte esto pero estará guapo yo que sé pero esto claro lo que hay que ver es el Neon este del desarrollador de Neon el que tiene él en su casa o sea no el que luego publica ¿sabes? el que tiene él en su casa a ver qué Neon tiene esa sesión el Neon este lo que ha hecho es una página web que está de puta madre y ha hecho unos vídeos guapísimos exacto totalmente de acuerdo es mi percepción esto se va a vender por millones tal cual esto es como el que vende un Kickstarter que ni lo ha hecho para que tiene un su primo que es diseñador de puta madre y te dice madre mía este producto lo va a petar solo tienes que necesito 200.000 personas que me den 5.000 dólares y lo desarrollo es muy loco esto en fin pues ahí está la noticia de los Neon curiosísimo este tema que evidentemente pues bueno además está muy de actualidad con el tema del cyberpunk que acaba de salir que tiene un poco este concepto de muñecas de robots no juega al cyberpunk pero es que además es un juego muy sordido luego lo hablamos pero sí va todo esto es un futuro en el que es probable no voy a decir que es seguro pero es probable que veamos cosas de este tipo y bueno habrá que nos pondrá a prueba como sociedad a ver cómo gestionamos este tipo de cosas en fin vamos a la siguiente noticia vamos a hablar de uno de los flagship más esperados de 2021 o 2020 ahí lo dejo que va a ser este Xiaomi Mi 11 uno de los primeros teléfonos con Snapdragon 888 bueno pues se han filtrado según leemos en GSM Arena bueno las primeras fotos reales del dispositivo y aparte una fecha de presentación que podría ser en este caso ojo 29 de diciembre este mismo mes dos días antes de finalizar la fecha tío en serio de verdad van a presentar los 21 de diciembre muy raro voy a abrir las fotos en grande por cierto os voy a dar una noticia muy importante que tenéis que saber ahora disculpad este pequeño off topic el 31 de diciembre del año 2020 que no quedan ni 15 días es el último día para cambiar vuestras pesetas a euros que me dices lo digo por si no lo habíais hecho aprovechad que me dices en serio pero tú sabes el dato que sale la de millones y millones y millones de euros que todavía están en circulación que están en cajones y en cosas tiradas es para flipar bueno estamos viendo ya el diseño de este Xiaomi Mi 11 que ya os anticipo seguramente tenga una versión pro no sabemos si esto corresponde a la versión normal la versión pro en el que vemos ese módulo trasero de cámara que se había ya filtrado en unos renders que es este módulo cuadrado con dos sensores como con más protagonismo no más grandes no sabemos si tendrá alguna implicación práctica y luego una segunda parte con algún sensor más pequeño o un flash LED la verdad que tengo que decir que no me emociona el diseño mira que estamos viendo diseños creativos en este sentido a nivel del módulo de cámara sobre todo que es lo que más pueden cambiar pero tengo que decir que de este Mi 11 no me flipa no sé a vosotros cómo lo veis es como el del OnePlus como el del iPhone es prácticamente calcado es que yo una cosa voy a decir Miguel yo no sé si te flipa o no pero te guste o no te guste parece que esto va a ser tendencia el otro día comentábamos las noticias que se filtraron algunas imágenes del nuevo futurible Oppo Find X 3 Pro y también era este estilo del OnePlus 9 Pro también se rumoreaba este estilo con lo cual parece ser que se va a poner de moda en 2021 este estilo digamos de módulos de cámara al menos a nivel estético luego veremos si se confirma y en marca tendencia sí sí no está claro esto tiene una clara inspiración ¿no? a Apple a Apple y sus iPhone ¿cómo? a mí he visto las imágenes me parecen las imágenes menos filtradas o sea fijaos en la colocación del móvil cómo está cogido y todo me parecen las fotos menos eso es mentira nadie coge el teléfono así esto es son las parecen fotos del rollo vamos a hacer la foto disimula vamos a hacer que te la rompa Carlos pero que este señor tiene ahí en la primera imagen sale un señor con el abrigo manchado o sea eso tampoco tiene que ser una cosa muy preparada como coge el teléfono tú mira esa que la tiene puesta colocada con el chino ese que está mirando que parece que está mirando el móvil que está mirando el Tinder que sale como de fondo que es como la tercera imagen sí, sí, sí como coge ese nadie coge el teléfono o sea esas fotos son unos los chinos cogen el teléfono raro también te lo digo esto sería el equivalente al falso robado de Ana Abregón en la playa es lo mismo del rollo mira te colocas ahí y lo coges lo coges así un poco guay te vas a poner el traje gris que destaca sobre el azul del teléfono y vamos a simular que te lo he que te las he robado bueno esa es mi opinión es muy probable es la verdad que ahora que lo dice Carlos así que todas las fotos parecen demasiado pensadas ¿no? en cuanto a ángulos y lo que enseña del teléfono lo que no la colocación la luz sí la verdad que sí podría ser lo cual también te digo que le da más veracidad a las imágenes sí sí, sí, sí a 100% será así seguro que si probablemente esto lo ha filtrado voluntariamente la propia compañía o pues que le da más veracidad a que esto sea verdad porque puede formar parte de una campaña de marketing de generar ruido antes del lanzamiento sí, que de hecho a ver el tema del 29 de diciembre es porque salieron unos ejecutivos de Xiaomi directamente vale, esto no lo estoy diciendo yo porque sí que dijeron que su intención era presentar este M11 en 2020 ¿no? entonces oye el 29 de diciembre la que daban día le han dicho corre, corre claro o sea que fecha le ponían ¿no? pues entiendo que quieren adelantarse sobre todo a los S21 ¿no? está claro que si Xiaomi si quiere tener algo que decir en 2021 y quiere empezarle a arañar a Samsung ¿no? como fabricante y mirarle de tú a tú mirarle a los ojos ¿no? en la gama alta en la gama flagship bueno pues tiene que hacer movimientos de este tipo ¿no? y salir que parece una tontería pero salir 15 días antes de un S21 pues te va a dar una relevancia porque cuando salga el S21 la tendencia clara va a ser a compararlo con tu teléfono porque es el único que ha salido en ese espacio de tiempo ¿no? entonces es una forma de marketing y tiene sentido que lo veamos el 29 de diciembre ahora es una putada para nosotros pero ahí está yo creo que en España no lo veremos en esas fechas o sea yo yo no sé si se presenta o no el 29 de diciembre pero si se presenta el 29 de diciembre será en China y yo estoy seguro casi seguro que en España y en Europa incluso te diría de forma internacional fuera de China no creo que lo veamos hasta un poquito más adelante o sea me extrañaría mucho que conociendo cómo funcionan las cosas aquí un 29 de diciembre estemos con una presentación yo os puedo decir que va a haber una presentación de Xiaomi pero no va a ser esto es lo único que podemos decir no en esta fecha sino que bueno a ver es que no importa cuando leas esto no van a haber dos o tres semanas sin una presentación de un Realme o de un Xiaomi quiero decir es imposible cada mes siempre hay algo pero que vamos que un flagship no será no podemos decir mucho más vale o sea que igual en China lo presentan y luego pasan unos días un par de semanas un mes quien sabe hasta que lo veamos de manera internacional en cualquier caso si lo presentan en China por supuesto os enteraréis gracias a Topes de Gama llevamos prácticamente casi una hora de podcast aquí yo os dejo la pregunta a vosotros ¿queréis que vayamos con el Realme 7i que ha salido hoy el vídeo en Topes de Gama o nos metemos directamente al Off Topic? bueno podemos hacer podemos hacer un repasito rápido igual que nos lo haga Carlos que es quien ha estado más en contacto con el teléfono yo la verdad que no he tenido la posibilidad de verlo pero sí si Carlos si nos haces un resumen en 3-4 minutitos y luego la gente si quiere que amplíe información en el vídeo y ya está vale yo os pongo el vídeo de primeras impresiones de fondo y mientras Carlos que nos vaya contando un poquito este nuevo Realme 7i evidentemente parece que son 150 euros ¿no Carlos? o algo así sí bueno es review completa tiene formato este un poquito diferente porque estamos haciéndolo con algunos terminales más de acceso que no tienen tampoco muchas cosas que contar un formato un poquito más rápido pero al final es uno de los teléfonos más económicos de Realme no el más económico porque recordamos que Realme tiene la familia C que son incluso alrededor de 100 euros costará 159 euros durante un periodo de promoción va a costar 149 euros y es un terminal de acceso me parece muy interesante es un teléfono grande de 6,5 pulgadas tenemos un lector de huellas en la parte trasera un diseño bastante bonito acabado en plástico tenemos jack tenemos usb tipo c y algunas características interesantes lleva un procesador de mediatek lleva un helio que yo a título personal porque recientemente estamos probando bastantes teléfonos de acceso y no rinde nada mal la verdad que ellos dicen que es un procesador gaming para acceso y creo que le doy bastante razón porque el rendimiento ha sido bastante satisfactorio 4 gigas de ram 64 de almacenamiento ampliadas con tarjetas micro sd 6000 miliamperios que parece que es una tendencia también los teléfonos baratos 18 vatios de carga rápida y alguna ausencia como por ejemplo que no tenemos NFC es una de las pocas cosas que le podemos reprochar a un teléfono que lógicamente tampoco es 5G o sea tenemos un procesador solvente mucha batería pantalla de 6,5 pulgadas resolución 720p que yo a título personal y así lo he dicho en el vídeo y me mantengo yo los teléfonos baratos prefiero que tengan 720p porque estoy probando otros teléfonos véase el POCO M3 que tiene 1080 que a nivel de consumo multimedia está muy bien pero que les pesa el culo a estos procesadores tan baratos que les ponen sinceramente o sea yo en gama baja 720p me parece una decisión muy interesante y luego en el apartado fotográfico sin destacar la verdad que la cámara no palma o sea tiene una cámara mejor de lo que cabría esperar para un teléfono de 150 euros con la inclusión de un gran angular que puede parecer una tontería pero en teléfonos muy económicos tener gran angular es el equivalente en un gama media tener un teleobjetivo o sea no es muy fácil de encontrar y en este caso lo tenemos ya os digo es un teléfono muy equilibrado por 150 euros no es perfecto pero el que se lo compre no se equivoca ni de broma yo solo por añadir dentro de poco vamos a analizar un vivo que creo que va a rivalizar directamente en cuanto a precio y creo que también puede ser una alternativa así que nada atentos al canal Topes de Gama porque en breve tendréis análisis totalmente bueno pues muy interesante lo que si lo veo es como grandecito ¿verdad Carlos? este Realme 7i se ve grandón como todo Miguel 200 gramos y 16 centímetros es que son todos iguales o sea 16 centímetros 9 milímetros de grosor es el peaje por los 6000 miliamperios y tal bueno en fin pues ahí está la información del Realme 7i de todas formas si queréis ampliar información como decimos pues tenéis la review en Topes de Gama que le ha hecho el bueno de Carlos y ahora sí yo creo que podemos cerrar este capítulo de tecnología y nos podemos mover rápidamente al off topic vamos a hablar un poquito de sensaciones de Cyberpunk el juego más polémico de los últimos años porque ha tardado mucho en llegar porque tenía unas expectativas brutales ¿no? detrás y porque desde luego no ha desembarcado con todo el buen pie yo lo he jugado unas cuantas horas Carlos creo que también Jauman no lo sé no lo he jugado no lo has jugado vale y no lo voy a jugar seguramente nunca seguramente nunca no te atraen nada igual me lo compro en Play 5 cuando tenga la Play 5 pero visto lo visto me lo estoy pensando es que además es muy mundo abierto ¿verdad? bueno de momento no te creas o sea sí pero bueno no sé es bastante guiado exacto es muy abierto pero no es no es un GTA igual sí podría serlo podría ser pero puede ser pero puede ser bastante a cuchillo si quieres o sea bueno pero sí no es un juego que a ti te vaya a encajar mucho vale Carlos impresiones no sé cuántas horas llevas de juego pero ¿qué le parece? ¿tú cuánto llevas? pues yo llevaré como unas 8 horas o algo así más o menos llevas un poco más que yo ya te has pasado el prólogo que el prólogo son 4 horas casi sí bueno claro después de eso hice como no sé 2 o 3 2 o 3 misiones principales pues estamos 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 prácticamente igual bien bien o sea lo primero que hay que hablar es del pollo este del apartado gráfico ¿no? que esto esto está jugando en Stadia se puede imaginar no no yo estoy jugando en Xbox Series S vale yo estoy jugando en Xbox One X vale o sea tú tienes una máquina bastante más potente que sí que es verdad que no es el mismo resultado que jugarlo con Playstation 4 y Xbox One ojo yo sinceramente visto lo visto si tuviera una Play 4 o tuviera una Xbox One no lo jugaría sinceramente en la tuya va bien va bien en algún momento hay una caída de frames que te cagas sobre todo cuando la cosa se pone un poco alborotada cuando hay algún tiroteo con muchos con muchos participantes pero se puede jugar es más yo voy a petármelo así o sea lo pensé digo me espero me pillo la Xbox la Series X y ya me la compro ya lo juego con con esto y no de momento lo voy a jugar así que es más que suficiente así que en la parte gráfica si alguien nos escucha y tiene una One X que tenga la tranquilidad de creo que se puede jugar y también aprovecho porque la Series S quizá es la consola que menos salen las portadas porque es la barata de la nueva generación pero luego es verdad que es mucha gente la que se la va a comprar precisamente por el precio entonces os digo mi experiencia es que se mueve muy bien yo en ningún momento he notado ningún bajón de frames absolutamente nada los tiempos de carga son bastante rápidos ahora otra cosa aparte Carlos son los bugs que eso no se escapa a nadie si hay cosas muy locas hay mil vídeos y hay mil cuentas de Twitter y mil vídeos que van rulando por internet y que el juego no estaba o sea yo creo que no sé quién tiene la culpa de todo esto me imagino que un poco todos por una parte la parte implicada en sacarlo en la campaña navideña creo que también los usuarios tenemos esta fea costumbre en este caso es un poco difícilmente justificable porque llevaban más años que llevaban ocho años haciendo el juego quiero decir no sé cuánto más tiempo necesitaban pero que también había una presión añadida de parecía que si no salía ya no valía pues yo chico prefiero que no lo saques para sacarlo así prefiero que saques otro comunicado más que ya era un meme cuando se veía el comunicado en amarillo con la letra que ya era bueno a ver otro retraso más pero visto lo visto creo que eso podría haber esperado porque creo que para mucha gente va a ser muy decepcionante un juego que venía a marcar una época y puede que lo haga se va a quedar totalmente ensombrecido con esto estoy de acuerdo los bugs son constantes cadáveres que pasas por encima y de repente sale volando y empieza a quedarse pegado en el techo entras a un ascensor y tienes a un enemigo bugueado y está ahí como parpadeando que sí que no que parece que está atravesando la pared es algo constante incluso en las cinemáticas o en las escenas más preparadas también ocurre me acuerdo una no os hago spoiler de nada pero sale un personaje fumando un cigarro y de repente salen otros tres cigarros como volando en el aire alrededor ese tipo de cosas que es verdad que no afectan no te afectan en la jugabilidad no es algo que no puedas hacer o que se quede enganchado el juego sino son simplemente cosas visuales que quedan mal yo he leído Miguel perdón que te interrumpa yo no he jugado pero sí he leído que hay algunos usuarios que están reportando cosas que sí afectan a jugabilidad de hecho algunos usuarios están reportando que te echa del juego en misiones donde no está guardado y tienes que volver a empezar esa misión eso no me ha pasado claro claro digo lo que he leído no he comprobado yo que eso sea así simplemente información que me ha llegado en algunos vídeos de youtube y tal lo he visto que eso sí me parece más problemático porque eso cuando te afecta a la jugabilidad y a la frustración es otro nivel porque una cosa es ver un tío volar que bueno te hace hasta gracia pero que lleves una misión súper complicada que tal y estés a punto en el enemigo final y al último momento te eche y tengas que volver a empezar vale venga vamos al turrón rápidamente yo os voy a decir mis impresiones rápidas aparte de toda esta polémica pues ya os lo miráis en Eurogamer que además tienen un vídeo al respecto y tendréis mucha más información el juego me ha gustado o no a ver tengo que decir que el juego empieza fatal o sea empieza horrible a nivel de storytelling es decir de contar una historia empieza muy mal empieza muy mal porque ese prólogo como dice Carlos que es larguísimo y dura cuatro horas entre dentro de las cuales tú estás intentando aprender de qué va la historia porque no tienes absolutamente ni idea hay cero contexto de qué va la trama y te empiezan a hablar en diálogos larguísimos larguísimos diálogos con personajes con opciones de respuesta que no sabes bien si estás eligiendo bien o mal porque como no te estás enterando ni de la mitad de lo que te están diciendo pues se hace complejo luego aparte te estás intentando apañar a la jugabilidad que tiene que de hecho tiene un tutorial larguísimo casi infumable diría yo un tutorial que dura más de tres minutos a mí ya me ha puesto nervioso prefiero que me lo vayas como soltando durante el juego según vayan sucediendo esas situaciones a que no me tenga que hacer el tutorial de sigilo hackeo armas cuerpo a cuerpo armas a distancia no sé qué es demasiado para metérmelo ahí de troncho que es en plan mira no me apetece sabes lo que te digo no me apetece y además cuando me llegue el momento se me va a haber olvidado todo esto porque lo he querido pasar rápido porque quiero jugar al maldito cyberpunk este que lleva ocho años en desarrollo entonces el juego empieza muy mal empieza bastante mal para mí pero es verdad que después de todo eso esas cuatro o cinco horas según como vayas de rápido o lento en el juego termina el prólogo sale como lo que decía Carlos salen esas letras de cyberpunk y de repente cambia la película porque ya te empiezas a enterar un poco más de cómo va de qué va el tema y te empiezas a enterar un poco más de a nivel jugable de cómo se juega de los controles de cómo manejar tener una situación crítica y el juego empieza a mejorar bastante yo es lo que os puedo decir hasta ahora o sea que decir me apetece seguir jugando creo que el nivel de control es un pelín más tosco yo venía de jugar Halo 5 que Halo 5 es un shooter en primera persona y esto es un juego en primera persona y evidentemente Halo 5 es todo mucho más fluido más natural este es un pelín tosco hay que hacerse a él pero a mí me está gustando Carlos sí coincido contigo o sea yo las primeras horas fueron un tanto decepcionantes no sé si por eso pero estaba como el rollo y cada vez cuanto más juego más ganas tengo de jugar la verdad que sí coincido totalmente contigo ahora me apetece llegar a casa y ponerme un ratito y jugar ahora bien que esto pasa siempre y ya no me meto en jugabilidad y en gráficos y eso me parece un título muy interesante pero siendo la persona que de juego no domina mucho creo que está en las antípodas de un Red Dead Redemption de un The Last of Us de un o sea quiero decir que será un juego que estará guay sí que creo que ha habido un hype de todo al aura que tiene de que llevan tantos años haciéndolo y tal también te lo digo o sea creo que es un juego que está guay pero a mí sinceramente creo que no entraré en esa categoría de juegos de quedarme con la boca abierta yo es que me esperaba otro tipo de juego sinceramente me esperaba un mejor juego o sea está guay yo me esperaba un GTA de Cyberpunk ahí voy yo me parece un buen juego puntito o sea es el típico juego que le daría un 7,5 un 8 está bien es entretenido está guay pero no es lo que en mi cabeza pensaba que iba a decir madre mía pues eso un The Last of Us o un Red de Redemption o no sé un GTA un título de estos que una duda rápida no sé si soy yo solo pero los coches se controlan muy mal o me lo parece a mí tío sí sí van muy mal es que en el GTA toda la vida los coches iban perfectos te hacías ahí unos derrapes y estos coches es como que van con delays es divertido ¿sabes? para ser un primera persona tampoco como shooter es bueno 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 ¿sabes? sí, sí, exacto yo venía de jugar al Titanfall 2 que era un shooter puro y no se puede comparar pues otro concepto y joder qué divertido es apretar el gatillo ¿sabes? o sea era un gusto del rollo madre mía o sea qué bien hecho está esto aquí pues eso para mí lo mejor que tiene es la ambientación punto o sea lo demás ok sí es gracioso hay mucha violencia hay mucho sexo hay sangre o sea la ambientación y el planeta que han creado y todo es muy guay pero como juego ok está bien pero no me parece que sea una obra maestra como se prometía bueno pues ahí queda eso nuestras opiniones de Cyberpunk con esto seguramente a nadie le hayan entrado ganas de jugar no lo hemos vendido muy bien la verdad no lo hemos vendido muy bien no o sea si tienes nueva generación juégalo si tienes Stadia creo que está de puta madre porque había una promoción cojonuda que te costaba 60 pagos con el juego y el mando sí y en Stadia sí que no vas a tener problemas porque vas a jugar a full ojo con esto ahora mismo creo que la mejor plataforma para jugar a Cyberpunk es en Stadia pues puede ser totalmente bueno en fin pues nada ahí está nuestra opinión de Cyberpunk de todas formas si dentro de varias horas más de juego descubrimos algo que sea muy llamativo o muy que haya que contar porque resulta que a lo mejor nos cambia la percepción totalmente pues desde luego lo veréis aquí en este podcast así que nada damos por finalizado este episodio número 50 ya de nuestro querido Unplugged 2020 un placer estar ahí Carlos Yauma queréis añadir algo más nada que nos veremos la semana que viene que quedan dos semanitas para que finalice el año así que vamos a cerrar con buen pie la temporada y que muy atentos porque probablemente otro año estas dos últimas semanas serán ya un poco de resaca tal no sé qué pero nos guste o no nos guste van a ser muy animadas porque enero probablemente va a ser uno de los meses más fuertes del año pues nada chicos chicas nos vemos nos oímos la semana que viene mucho más que vaya bien chao chao gracias chao chau 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 x